Conduzca bien Ya tiene que estar listo acá para recibir Tiene que estar listo allá para recibir Toque con él y corre a la espalda Corra a la espalda de él, muy bien Dale mejor conducción Vamos, levántese Toque la pelota y corre ahora Conduzca bien de frente Buen control y buena conducción Cierve el cono Toque con el borde interno, hombre Borde interno, así No se pegue a la pared No se pegue a la pared Conduzca Con la parte exterior de pie Toque bien y corre a la espalda Corre a la espalda de él, corre a la espalda de él Solo escuche